Le explico los tres diferentes aparatos que vamos a tener, la cápsula endoscópica para evaluar el intestino delgado a lugares donde no tenemos acceso con endoscopía o colonoscopía, la peachimetría que es para evaluar la hipersecreción de ácido a nivel del esófago, trastornos de exposición al ácido, este es un catéter que se le pone por 24 horas al paciente y el catéter de manometría que es un catéter de alta resolución que nos permite a través de este catéter localizar los trastornos motores del esófago que tiene el paciente, este no lo lleva al paciente, se le hace el procedimiento y solo se le pone la sonda y se le quita el mismo día. Y básicamente allá miramos el trazo, como miran en la computadora, de la función del esófago, cómo se mueve y si hay algún trastorno pues lo detectamos en esta computadora. Sí, así es, la verdad es que más o menos un paciente en dos procedimientos, tanto de peachimetría como manometría, se gastaban alrededor de 4.500 a 5.000 quetzales, no digamos con la cápsula que se van a ahorrar por lo menos mil dólares que vale el procedimiento ya completo. Entonces, obviamente estos procedimientos tienen que hacerse a los pacientes que lo necesitan, no a todos, pues cada paciente va a necesitar diferente procedimiento y nosotros lo evaluamos, los médicos de acá lo evaluamos y ya decidimos qué procedimiento necesitan. En el sistema público somos el único lugar que tenemos estos, estos, estos completo el sistema de motilidad, porque el Hospital General San Juan de Dios tiene pues cápsula endoscópica, sin embargo no tienen para evaluar esófago ni solo tienen para peachimetría. Entonces nosotros somos el único centro que tenemos las tres completas, sin embargo el equipo de manometría de alta resolución, junto con el equipo de manometría anorrectal en tres dimensiones, somos el único centro a nivel de Guatemala, esto incluye centros privados y centros nacionales que vamos a tener esta tecnología.